Esta es nuestra clase número 23 y el objetivo de la clase es identificar las palabras desconocidas al oírlas o leerlas y explicar, ojalá con nuestras propias palabras, el significado de los términos desconocidos, o sea, de aquellas palabras que a lo mejor no sepamos lo que significan, pero al escucharlas o leerlas todos juntos podemos decir qué significan. Y como les comentaba, hoy día vamos a trabajar con la letra F, con esta nueva consonante que es la F. Yo aquí, ¿no es cierto?, les traje la presentación de la letra F, ¿no es cierto?, en sus cuatro formatos de mayúscula y minúscula para la lectura, ¿no es cierto?, de elementos tan cotidianos como esto que podemos ver acá que es un periódico, ya nosotros si nos fijamos las letras que tienen van siempre escritas como las que yo les expongo en la parte superior de nuestra presentación. Y después, ¿no es cierto?, y después, ¿no es cierto?, tenemos las dos letras que son las que utilizaremos, ¿no es cierto?, para nuestra escritura ligada. Ya además, en este caso, nuestro compañero, nuestro amigo, nos presenta la forma, ¿no es cierto?, cómo deberían ir nuestros labios, nuestra boca y nuestros dientes para hacer el sonido característico de esta letra F. Así que yo los invito, ¿no es cierto?, a tratar de hacer el ejercicio de juntar los labios y que las dientes superiores muerdan un poquito el labio inferior y hacemos el sonido soplando. Y ahí, ¿no es cierto?, vamos a estar haciendo la letra o la consonante F. Ya, acuérdense que las letras o consonantes que vamos trabajando nunca, nunca, nunca están solitas, siempre, ¿no es cierto?, van acompañadas de las vocales que nosotros ya trabajamos al inicio del año y que ustedes habían visto también el año pasado, que son la A, E, I, O, U, ¿no es cierto?, y que al juntarse con nuestra letra F van a formar cinco sílabas, ¿no es cierto?, Si yo juntaba o junto la F, ¿no es cierto?, con la E me va a dar la sílaba FE, yo junto la F con la A me va a dar la sílaba FA, si yo junto la F con la O me va a dar la sílaba FO, yo junto la F con la I me va a dar la sílaba FI, y si yo junto la F con la U, ¿no es cierto?, y si yo junto la F con la U, ¿no es cierto?, me va a dar, ¿no es cierto?, la sílaba FU. También recordar que nos las ponemos en orden de FA, FI, FO, FU, para que nosotros vamos identificando el sonido del consonante con la vocal, más que el orden establecido o estandarizado que le podemos dar, aquí las encontramos nuevamente, FE, FA, FO, FU y FI. Ahí estarían, ¿no es cierto?, las cinco sílabas que se forman con la letra F y las vocales. Estas consonantes, entonces, perdón, estas consonantes con las sílabas, unidas con las vocales de las sílabas, ¿no es cierto?, nos van a formar diferentes palabras, muchas palabras que a lo mejor ustedes han identificado o que utilizan habitualmente, como por ejemplo, esto que se llama FO, esto que se llama FO, FO, esto que utilizamos, ¿no es cierto?, muchas veces para jugar se llaman fichas, esto que es una foto, un fantasma, ¿no es cierto?, un sofá, este trozo de carne que se llama filete, esto que nosotros también conocemos como pileta, también tiene nombre de fuente, este animal se llama mofeta, ¿no es cierto?, una falda, café, delfín, estufa, enchufe, elefante, alcachofa, infusión, o también está, las vamos a encontrar, ¿no es cierto?, unidas con otra consonante como la L para formar la palabra FLAT. Hola, Miss. Hola, Gus. Entonces, recordemos, ¿no es cierto?, que las consonantes con las sílabas podían ir al inicio de las palabras, como en el caso de FO, de foca y de foco, ¿no es cierto?, de ficha, de foto de fantasma, podían ir al final como en la palabra SOFÁ, delfín, café, podían ir al medio como en la palabra mofeta, en la palabra elefante, así que no teníamos que preocuparnos porque nosotros nos podríamos encontrar de todas estas formas diferentes, ¿no es cierto?, al inicio, entre medio, ya final, ¿ya? Entonces, hoy ya estamos con la consonante F, ¿no es cierto?, de sus sílabas, y para, ¿no es cierto?, trabajar y poner en práctica esto que yo les estaba contando, los voy a invitar a ir al libro gordito, ¿ya?, a la página 72 y 73, la 7 con la 2, el 7 con el 3, ¿ya? Entonces, vamos a ir al libro gordito, a la página 72, el 7 con el 2, y después a la 73.